En tiempos de fiestas, estas son las promociones de Farmacia y Perfumería Peatonal Junim. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana en Farmacia y Perfumería Peatonal Junim presenta Lancome los estuches de Navidad. Llega un momento de dar felicidad a la gente, de ser generosos, de dar alegría y regalar. ¿Vos elegiste a quién vas a ser feliz esta Navidad? En Farmacia y Perfumería Peatonal te presentamos estos hermosos estuches. Tenemos máscaras de pestañas de Lancome que vienen para todos los diferentes tipos de mirada. Así que acercate a elegir qué mirada deseas regalar. También tenemos los estuches de la Viebel, que es la fraganza de felicidad. El lema, como el lema lo dice, la fraganza de felicidad. Esta Navidad regala felicidad para la persona que querés. Y aparte tenemos los estuches de tratamiento Absolute Beta X, que cada estuche viene de regalo. Un tratamiento para continuar de noche, de ojos. Tenemos Visionaire también, una crema correctora. Y Dracen para todo tipo de piel, para empezar a cuidarte tu piel. Así que invitamos a todas las clientes que pasen a elegir sus regalos, a apurarse porque la verdad que están preciosos y se agotan. Muchas gracias. Now I'm gonna feel the fantasy, yeah.